Así es, en el día de ayer se reunió la comisión paritaria que fuera postergada del día viernes pasado y donde se plantearon, donde se pidió respuesta a muchos de los temas planteados en la paritaria del día 5 de febrero. Allí se pidió sobre todo precisiones con lo que es el boleto educativo, la vuelta a la presencialidad y sobre todo lo salarial. Y además el tema de concursos, concursos que vemos que se fueron demorando y donde si bien hay respuestas que son positivas, se vienen dilatando productos por esta pandemia. ¿Ustedes consideran que están dadas las condiciones para dar inicio al ciclo lectivo 2021, más allá de que estamos en esta proyección de revinculación donde el docente ya tuvo que empezar a trabajar de manera presencial? Mirá, estuvimos recorriendo escuelas, hay escuelas donde tienen hechas obras, tienen los elementos de protección, están en condiciones de volver y hay escuelas que no. Bueno, justamente estamos haciendo un listado de esas escuelas, se lo vamos a acercar al delegado regional para que vea en lo posible, en lo inmediato y como decías vos recién, antes del inicio del ciclo lectivo 2021, se puedan hacer estas obras que son muy importantes. Por ejemplo, hay escuelas que ayer nos dijeron que no tenían agua potable, otras que les faltaban elementos de seguridad. Por eso digo, no son todas las escuelas, son algunas escuelas, por eso vamos a acercar el listado de estas escuelas al delegado regional para que tome cartas en el asunto y podamos comenzar en una buena situación. No es lo ideal, nosotros queremos que todas las escuelas estén en condiciones, tanto edilicia como sanitaria, sobre todo de protección. También sabemos de algunas escuelas donde faltan, sobre todo en el interior del departamento, donde faltan asistentes escolares, que en esta etapa es esencial, sobre todo la limpieza e higiene, porque no estamos en una situación normal donde antes lo podía hacer el docente. Esta es una situación pandémica donde requiere de especialistas, como es este caso, los asistentes escolares. Déjame también aclarar que nosotros estamos de acuerdo con la vuelta a la presencialidad, pero con todas las condiciones dadas. Por eso también en el día de ayer en la paritaria se exigió la vacunación para todos los docentes. ¿Qué respuesta tuvieron con relación a esto? Bueno, la respuesta es la misma que se viene dando a nivel nacional. A medida que van llegando partidas de vacunación, se van destinando, se priorizan primero los grupos de riesgo, que son adultos mayores de 70 años, por lo cual creemos que está bien, que es indispensable, pero creemos que el gobierno debe poner un esfuerzo mayor en vacunar a todos los agentes y más en esta vuelta a la presencialidad, tanto a los agentes de educación, así como se hizo con los agentes sanitarios, se haga con educación. Un tema puntual, que tiene que ver con el traslado del docente de una localidad a otra. Si hablamos por una cuestión de seguridad sanitaria, ¿cómo lo plantearon ustedes a esto? ¿Qué es lo que se definió? Bien, en el día de ayer esto también se planteó y en respuesta a esto el gobierno habló sobre lo que es el boleto educativo. Nosotros esto ya lo teníamos, ya sabíamos que era una promesa de campaña del gobierno, era algo que nosotros los docentes veíamos de buen agrado, pero la realidad todavía no se está llevando a la práctica. En el día de ayer el gobierno dio como justificado a aquellos docentes que no puedan concurrir por causa de transporte o porque no tengan movilidad, bueno, en el día de hoy seguramente estará llegando a alguna de las escuelas que tienen ese problema, cómo el docente tiene que hacer para justificar el no poder acercarse a trabajar a las escuelas. Recordemos que estamos en esta etapa, como decías hoy, de vinculación con los alumnos que no han tenido trayectoria escolar el año pasado y los alumnos de séptimo grado y quinto y sexto de secundaria, depende de la modalidad orientada o técnica. Bueno, justamente muchos docentes en el día de ayer no han podido arribar a la escuela a causa de esto porque o los transportes no dan los horarios o tienen que volver a rediseñarse un sistema de transporte que acá en la zona no lo tenemos. Bueno, justamente hay una página, esta página es el boleto educativo rural, donde ahí hay una serie de datos que el docente tiene que cumplimentar para que después el gobierno pueda aplicar un resarcimiento económico o a través de municipios y comunas darle la posibilidad que el docente pueda llegar a su lugar de trabajo. Por último, ¿considera que todos los docentes están en condiciones de reintegrarse a las clases presenciales? No, no, no están todos los docentes en condiciones, de hecho tenemos licencias especiales, que es el artículo 500, que es a través del decreto 264 barra 20, que salió en marzo del año pasado, que fue previo a la suspensión de clases, que continúa en vigencia, que va a estar en vigencia a medida que se vaya renovando el decreto de necesidad y urgencia a nivel nacional, esto es porque hay docentes que son mayores de 60 años y hay población de riesgo entre los docentes, se calcula que hay en la provincia aproximadamente 20.000 docentes en esta situación. Nosotros acá en el departamento tenemos aproximadamente un 20 o 30% de docentes en esa situación. Bueno, la verdad es que el trabajo que ustedes tienen que llevar adelante, de ahora en más, para brindarle la seguridad al docente, ¿no?, de poder cumplir en su lugar de trabajo, de poder llegar en los horarios, de brindar también la seguridad sanitaria, ya compete por parte del sindicato comenzar a gestionar y ver si se encuentra una solución. Sí, lo que es la vuelta a la presencialidad, sí, nosotros en eso estamos totalmente abocados a la tarea de que todas las escuelas estén en las condiciones necesarias y las óptimas para comenzar. Vamos a ver qué va a pasar el 15, porque ahí la situación se va a complejizar un poco más, porque ahí regresan todos los chicos. Entonces, justamente en una de las escuelas que acabo de visitar recién, nos dicen que el espacio para desdoblar no es el suficiente, o sea que están viendo, están, digamos, como si fuera un rompecabezas, tratando de armar las piezas para que llegar a todos los alumnos con lo mejor posible. Y bueno, es justamente lo que nosotros queremos, que esto no sea algo como a veces pasa en educación, que se torna algo que no está pensado, no está ideado para una situación coyuntural como esta. Creemos que hay tiempo como para que esto se resuelva. De todas maneras, también nosotros, el inicio del ciclo electivo, que va a ser justamente ese día 15, está supeditado a lo que salga también de las paritarias salariales, porque no olvidemos que la mayor parte de estas paritarias tienen que ver con los salariales. Bueno, estamos viendo en esa situación cómo se negocia lo salarial para saber si comenzamos o no comenzamos el inicio electivo. ¡Gracias!